Les voy a cantar un corrido, les diré lo que contiene Ya se murió Alfonso Estrada y también Abelirene Se murió Alfonso Estrada y también Abelirene Era un día de año nuevo que como a la madrugada El amigo Abelirene ya la muerte lo esperaba El amigo Abelirene ya la muerte lo esperaba El cuate enoje en España, amigo Moisés Colón Yo ahora en esta noche me voy a matar a un cabrón Yo ahora en esta noche me voy a matar a un cabrón Ahí dijo Moisés Colón pero hace una cosa buena Ya ves que Abel lo ha servido y por eso es que me da pena Ya ves que Abel lo ha servido y por eso es que me da pena Y el saludo especial para el profesor Ignacio Carvajal Terrazas Y su distinguida familia de la Sabana Guerrero De parte de sus amigos del pandano costeño de Juan Morales Entonces le dice Abel Atenoje enoje 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 en Que nos vamos a matar Pero con la condición Que nos vamos a matar Se fueron los dos solitos Toda la calle derecha Abel con su cerroco Y None con su escopeta Abel con su cerroco Y None con su escopeta Abel ya se va a morir Ya le duele el corazón Le descargó la pistola El amigo Moisés Colón Le descargó la pistola El amigo Moisés Colón La gente de Tacubaya Es gente muy desalmada ¿Por qué matan a los hombres Sin que les deban nada? ¿Por qué matan a los hombres Sin que les deban nada? Ya me voy a despedir Antes de que yo me vaya No se vayan a vender Los que son de Tacubaya No se vayan a vender Los que son de Tacubaya ¡Suscríbete al canal!